Tuve una amiga, la tenía día a día, pero cara me salía, formar parte de una vida. No me daba cuenta, ella se reía y me utilizaba, porque de blanco vestía. ¿Dónde crees que vas con esa chulería? La vida que tú llevas ya acabará más. Y tú te pierdes caminando en el sendero de la muerte, entrando en laberinto que enloquece, quitándote el encanto que tú tienes. Y tú te pierdes caminando en el sendero de la muerte, entrando en laberinto que enloquece, quitándote el encanto que tú tienes. No vale la pena, piensa en el mañana, en el día a día y lucha en la batalla. De poder con ella y aunque te ganara, piensa con cabeza, nunca con el alma. Siempre está despierta, nunca se acostaba, peina de la noche, de la madrugada. Trabaja, dobla tus sentidos, créate una historia y en tu mundo vives con tu paranoia. Tuve una amiga que me apartaba de mi vida y por ti cara me salía. No me daba cuenta, ella se reía y me utilizaba, yo la convenía. Y dónde crees que vas con esa chulería? La vida que tú llevas acaba la mal. Tú te pierdes caminando en el sendero de la muerte, entrando en laberinto que enloquece, quitándote el encanto que tú tienes. ¡Gracias! 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 Tú te pierdes caminando en el sendero de la muerte, entrando en laberinto que enloquece, quitándote el encanto que tú tienes. Tú te pierdes caminando en el sentero de la muerte. Dentro del laberinto de la muerte De la muerte Gracias.